Día 14 de nuestro trekking por el circuito de los Anapurna. Nos vamos a intentar ir a Gorepani, subidita para arriba, de 1200 metros que estamos ahora a 2800, casi res, y no sabemos si llegaremos, tengo una mambolla abajo del pie y donde llegamos paramos, pero si logramos instalar hasta el final mejor, así que nada, nos vamos y nos iremos contando sobre la marcha. ¡Gracias! 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 Esta mañana hemos tenido que socorrer a este chico de la chaqueta azul, y ha caído robando por la carretera, por un caminito, y ha hecho un golpe con una piedra al pobre. ¿Tú lo vas a ir? ¡Está bien ya, eh! ¡Gracias! 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 Después de comer en Sika, que está a mitad camino, bueno, hemos hecho 4 horas hasta llegar allí, ahora ya nos vamos detrás de estas montañas donde está Gorepani, está unas 3 horas, 3 horas y media, y nada, más para arriba, más para arriba, pero bien, ahora ya hemos comido, hemos cargado pilas. ¡Gracias! 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 Todavía no se ha pillado la tormenta, se ha llegado a trueno por ahí, no llueve demasiado, pero ya suficiente para meternos ahí el rain cover este. ¡Vamos a ver! Vamos a ver que yo creo que queda half an hour. Yes, but the two gorepanies? Half an hour, two hours? I think less than two hours. Bueno, son las dos y media. A ver, ¿quién tiene razón? Ahora es 2.30. ¿Qué apostamos? ¿Media hora que dice Toni o dos que dice Jaume? 1.30, creo que 3.30 y estamos todos ahí. A ver, no sé para que discuten si vamos a tardar lo mismo. Ok, vamos. Vamos a ver qué tal vamos a llegar. Y después de dos horas y media desde que hemos comido, ya estamos llegando a Gaurapani o Gaurapani? Gaurapani. Gaurapani. Casi tres horas lloviendo, pero lo hemos hecho en récord. Porque decía Jaume que nos íbamos a tirar tres horas y media y todavía falta... ¿Qué va? Llevamos dos horas y cuarenta minutos. No, es casi nada. Uno, dos, tres y... Dos horas y cuarenta minutos. Dos horas y cuarenta minutos y cuarenta minutos. Y todo camina, no te quedas tú bien. Dos horas y cuarenta minutos. Y todo camina lloviendo desde Zika. Y toda camina lloviendo desde Zika. 200 metros hemos subido. En un día. Bueno, esta es la etapa, el resumen de la etapa de Tatopani a Gorepani. Esta creo que es la etapa más larga que hemos hecho hacia arriba, porque ha sido de 1200 metros a 2800. Subiendo, subiendo, subiendo. Pero de las más chulas, valía la pena por el paisaje. El paisaje ya ha cambiado por completo, es todo verde. Ya ves, vale la pena. Todo lo que tiene de dura, subiendo, lo tiene de bonita. ¿Qué más? Una etapa tranquila. Es una etapa muy tranquila. A mí por la mañana me ha costado. Estaba más cansada. Pero luego me he metido un plato de macarrones así y me ha dado ahí energía como Popeye de las espinacas. Y la segunda parte ha sido más llevadera. Ya ves. Y ahora nada. Mañana he subido al Pong Hill, que es Pong Hill, una cima que hay arriba. Creo que son mil metros más para arriba. ¿Mil? Bueno, es una hora subiendo. No lo sé, no lo sé. No me mires con esa cara que yo no he puesto la montaña ahí. Yo te espero aquí. Y dicen que tienen buenas vistas así en 360 grados. Y ya está. Ya bajando, bajando, bajando. Nos quedan dos días y a Pocara a descansar. Y nos vamos con la ropa del trekking a Pocara porque toda la mochila, la otra mochila y todo eso lo tenemos en Kathmandú. Iremos con lo puesto y ya está. ¿Y qué más? Y nada. Aquí la cerveza es más cara. Y la comida también. Estamos más arriba. Estamos más altos. Cuanto más alto, más caro es todo. Pero aquí tienen una ducha caliente. No sabemos cómo se llama este sitio, pero una ducha caliente que te cagas. Y ya hemos vuelto a tener frío con lo rico. Con lo bien que se estaba ayer. Y espeux. Si me hubiese mi abuela, ella que me hacía antes mis peux. Ya ves, tiene que la abuelita te fará espeux. Vale, va. Y ya está, ¿no? Y ya está, sí. Yo tengo ganas ya de bajar y volver a pasar calor. Yo ya tengo mi... Mi... Mi tope. Mi... No, mi dosis de frío para este año ya... Ya ves. Ya tengo el cupo. Ay, estoy cansado. Vale, vas a pagar yo que... Sí, mi tope. Ay, Dios mío.